y baila conmigo y si no he salido tanto contenido es porque han pasado muchas cosas que la verdad pues no tengo horaria ni el tiempo pero ya voy a ir narrando así que me va a ver más contenido y si tienen tiktok sigan el tiktok también que les voy a dejar el nombre para que me busquen y si y 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 la neta yo nunca me peino si lo han visto desde el día de la operación eso es siempre nunca me peino pero llegamos a la casa y la verdad estaba bien cansada porque no he dormido bien este pero operaron la dejera lo voy a decir en inglés porque en español no sé y a ver si mi editora lo escribe aquí en español este la operaron ok so they reduced they shrinked her ad noise and her tonsils sus anjinas y unas bolitas que tenemos aquí la neta no sé cómo se dicen pero aquí tenemos unas bolitas este porque a veces cuando dormía roncaba mucho o no respiraba bien y pues se las tuvieron que quitar este pero pronto les tendré un vídeo sobre yajaira y sus operaciones porque con esta han sido cuatro yajaira nació con un por de facto so pronto les voy a hacer este vídeo y pues aquí tuvieron un poco de lo sucedido este y como les dije anteriormente perdónenme si no he subido tanto continento porque la neta han pasado cosas personales cosas con salud y pues pero ya andamos bien así que vamos con todo y muchas gracias a los que nos han empado de y si eres nuevo no se te olvide a suscribirte a mi canal y prender esa campanita para que no te pierdas ningún vídeo así que muchas gracias por sus apoyos y para el otro les prometo que me voy a peinar porque editando Fodongyuski pero eso es de cada everyday cuando no trabajo ando bien Fodonga Fodonga y que? Fodonga y no me importa pero anyways como les dije muchas gracias por su apoyo no se les olviden de dejar su like comentenme algo un corazoncito tan siquiera y suscríbanse a mi canal prendan su campanita bueno adios bye nos vemos en el adios bye nos vemos en el próximo vídeo